Debes escuchar Touch FM con Ricardo Miranda, tu descarga tecnológica. Conoce todo sobre la movida estudiantil con Alejandro León en zona escolar. Claro, no te preocupes, que hay programación para todos por la mega, no lo sé, no lo sé. Faltan 66 días para disfrutar del Mundial de Fútbol Rusia 2018 y en exclusiva por Unión Radio Deportes y la mega, donde sea. Algunos no creen en los jóvenes, no creen que puedan asumir responsabilidades, ni cumplir horarios, ni manejar dinero. En McDonald's sí creemos en ellos, de hecho, dejamos en sus manos nuestras ventas, la preparación de nuestra comida y lo más importante que tenemos, nuestros clientes. Así generamos miles de empleos todos los años, porque creemos que los jóvenes, además de ser el futuro, son el presente. Ven y forma parte de este equipo que sí creen los jóvenes. Trae tu currículum al restaurante McDonald's más cercano. Pi, pi, pi. Con Pago Plus, el pago móvil interbancario de Banplus, paga y recibe fondos al instante desde tu celular o tableta, tan solo indicando el número de celular, cédula y banco del receptor. Descarga ya la aplicación y afílate a Pago Plus a través de Banplus Online. Para mayor información, visita Banplus.com o ingresa en YouTube a nuestro canal Banplus Online. Para recibir fondos no requieres de la aplicación ni teléfono inteligente, solo afiliarte en tu banco. Hablar de Paisa es hablar de una variedad de productos que están listos para servir y que nos facilitan la vida, haciéndola más sabrosa y de calidad. Paisa, son desayunos, es un almuerzo, es un antojo, es una cena. Son momentos en familia. Paisa, a toda hora. Hace cuatro años, te llevamos la emoción del evento más importante del fútbol. La bajó Robert, engachó Robert, dentro del área, gol, 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 gol. Gol. Estuvimos en vivo en cada estadio. La victoria de Brasil 3 a 1 ante Croacia y lo podemos disfrutar a través de la señal de Unión Radio Deportes para toda Venezuela. In situ, dentro del estadio, siempre presente en los máximos eventos del deporte. Hoy no fue la excepción. Y desde el 14 de junio, vivirás el Mundial de Fútbol FIFA Rusia 2018. En exclusiva por el Circuito Unión Radio Deporte y el Circuito Mega. Donde sé. Elijo lo que me gusta, mi bolsillo no se asusta. ETRA Disfruto su sabor. Retornable es la mejor. MaltinPolarLite MaltinPolarLite Ahora retornables la mejor. Economía saludable Me la toco en el pasillo, el sabor inigualable Hacer bien mi bolsillo, MaltinPolarLite Ahora retornables la mejor Economía saludable Me la toco en el pasillo, el sabor inigualable Hacer bien mi bolsillo, MaltinPolarLite Ahora retornar está mejor Maltemporal Light Maltemporal Light Al calor de una parrilla Cualquier ocasión es un gran acontecimiento Y con la Monserratina Celebramos a los que perseveran A los que se superan A los que se reencuentran Celebremos estar juntos Celebremos al calor de la Monserratina Hoy voy a trabajar Fuera de la ciudad Mi aniversario Y ve a qué familiar Todo lo planifique En avicu.com El boleto y el hotel En un clic yo encontré Y reservé en avicu.com ¿De qué está lleno este aire? De un país que nos pertenece De un futuro que podemos construir De la diversidad que nos hace únicos De la sazón de nuestra gente Venezuela no se entiende Sin ninguno de nosotros Solo aquí somos como somos Por eso estamos aquí Y por eso nos quedamos Batel Nuestra sazón Está aquí Visítanos en nuestras redes sociales Batel Venezuela Problemas de agua En Marval creamos tanque fácil para tu hogar Consultorio u oficina Fácil instalación Ocupa poco espacio E incluye la bomba y accesorios Tenemos más de 60 años Ofreciendo calidad y garantía Visítanos en Instagram Arroba Marval www.bz.la Piensa en calidad Piensa en Mardal Tu vida casi es lo que me gusta Tu menino Porque casi es muy crujiente Y divino Y solo casi tiene mejor sabor Que hacerito Con un rito sabor Que te jaja a tu lado Y un toque casero Porque te lo necesitas Gracias es lo que tu gato Necesitas Tu vida casi es lo que me gusta Tu menino Cuando llegas a tu casa Sube tronidioquido Le da su alimento preferido Pansin, Pansin Porque en IPC tenemos Todo lo que quieres ver Acompáñanos y vive al máximo La experiencia del más importante evento Del deporte rey El Mundial de Fútbol Rusia 2018 Siente la emoción de la cancha Y sigue a tu equipo favorito de cerca En la batalla por la Copa del Mundo A través de nuestra pantalla Con calidad 100% HD Del 14 de junio al 15 de julio Fútbol Nuestra pasión IBC es mundial Salud Salud Me moría por venir a comer Mi tríptico de ceviche Y yo por el tríptico de pizzas Armarla como me provoque Yo bien a mi abaraburga Y no saben la última ¿Qué pasó? Cuéntanos Tríptico abrió su nuevo local En el centro comercial Parque Cerro Verde Sí, sí Brindemos por eso Salud Críptico restaurante Cuadra gastronómica de los Faros Grandes Y ahora en el centro comercial Parque Cerro Verde Subiendo los Naranjón Caracas Si estás escuchando este dial Estás en la sintonía correcta Y la mega Donde sea Suena por la mega La música que quieres escuchar Suena por la mega Donde sea De Puerto la Cruz Tripland Si tú supieras Alfieri Hernández Pop